Sur Sur Simmers, aquí estoy de nuevo para compartir con todos vosotros las novedades del mundo de los Sims. ¿Sabíais que los jugadores de los Sims 4 crecen un 33% de año en año? Las expansiones y los packs de accesorios son la clave de este éxito. Se acaba de estrenar los Sims 4 papás y mamás que ofrecen nuevas relaciones entre padres e hijos. Y hay otra novedad, un nuevo juego para móviles que ya ha salido en Brasil. Sabemos que lo que más os gusta es descargar contenido, así que hemos buscado algunos peinados muy frescos para lucir en primavera y las mejores boleras creadas por los fans. También os recomendamos algunas cuentas de Twitter que merece la pena seguir. Este mes estrenamos una sección de tutoriales y os mostramos todos los lugares, incluso los más secretos, donde los Sims hacen ñiqui ñiqui. Bienvenidos a Universo de los Sims. El nuevo pack de contenido Los Sims 4 papás y mamás era uno de los más deseados por los fans. Un pack centrado en la familia en donde los padres estrenan nuevas formas de educar a sus hijos y los niños nuevas formas de rebelarse. ¿Qué es lo que hacen los hermanos cuando están en casa? Se pelean, se gastan bromas y le echan la culpa a los otros. Ahora podrán hacerlo vuestros Sims, pero los padres también podrán castigar a los adolescentes rebeldes, enviándolos a su cuarto, obligándolos a limpiar el cuarto de baño o imponiendo un toque de queda. Los niños ahora tienen cinco valores de forja de carácter, que pueden ser positivos o negativos. Un niño mejorará sus modales si saluda a los invitados o recoge la mesa, pero los empeorará si eructa en la comida o dice palabrotas. Los padres poseen una nueva habilidad, aptitud parental, que les ayudará a forjar el carácter de sus hijos. Pueden reñirlos si hacen algo mal o motivarlos si quieren que mantengan ese valor. Aunque sea malo. Y si no se les da bien, pueden pedir ayuda a los abuelos. Al convertirse en jóvenes, los Sims ganarán nuevos rasgos, buenos y malos, según sus valores de forja de carácter. Hay también nuevas actividades en grupo para que los hermanos se diviertan juntos. Podrán jugar a profesiones, como médicos o policías. Los proyectos de ciencias permiten a padres e hijos trabajar juntos para construir un volcán o un cohete en miniatura. Los Sims 4 Papás y Mamás viene hasta arriba de objetos para decorar la habitación de los adolescentes, nuevas ropas juveniles y para padres otras sorpresas. La vida de los Sims gira en torno a la familia, así que es un pack imprescindible porque aumenta el realismo y la diversión de vuestros Sims. ¿Ya lo tenéis? Continúan las votaciones para elegir el contenido del próximo pack de accesorios de los Sims 4. Los fans ya hemos votado el tema del pack, la vida ecológica, el estilo gráfico y los objetos y ropa. Del 23 al 26 de junio podréis votar para elegir la jugabilidad del pack. Atentos al enlace en pantalla. Tenemos un nuevo juego de los Sims para el móvil. Se llamará Los Sims Móvil y está en fase de pruebas en Brasil. Será posible crear Sims desde cero y construir sus casas con total libertad. La jugabilidad se basa en los retos de legado que son tan populares entre los fans de la versión de PC. Creas una familia y sigues su evolución durante varias generaciones. Los hijos heredan objetos, bienes y reliquias de sus antepasados. La gran novedad es que incluirá un modo multijugador. Podrás organizar fiestas a las que acudirán los Sims controlados por tus amigos e incluso podrán irse a vivir juntos. Los Sims móvil estarán disponibles muy pronto para iOS y Android. Os contaremos todo sobre él el mes que viene. Los peinados ayudan a definir la personalidad de nuestros Sims, así que vamos a descargar algunos creados por los fans. También hemos encontrado un par de boleras que os dejarán con la boca abierta. La sección Los Tops del mes la dedicamos a las mejores cuentas de Twitter y, como no, entrevistamos a un youtuber de fama mundial que nos habla de su pasión por los Sims. Con la llegada del calor, las melenas son todo un problema. No hace falta renunciar a ellas para que nuestras chicas Sims se sientan cómodas y frescas en verano si descargáis estos peinados creados por los fans. Lea Lily nos propone recoger la melena con estos originales moños que se extienden a lo largo de dos coletas. La web Simpliacity apuesta por presumir de pelo largo pero moldeado en este original peinado asimétrico. Son muy diferentes a los incluidos en el juego. Tus Sims tendrán un aspecto único. El mes pasado EA lanzó el pack de accesorios Los Sims 4 Noche de Bolos, así que los fans se han lanzado a crear boleras alucinantes. Mirad esta llamada Funky Town Bowling Arcade. Tiene hasta aparcamiento con coches y todo tipo de recreativas y juegos además de los bolos. También nos gusta mucho la bolera del Turbo Caracol recubierta de luces de neón que luce increíble por la noche. ¡Descárgalas en galería! En los últimos programas de Universo Los Sims hemos mirado más allá de YouTube para explorar otras redes sociales que usan los simmers. Ya hablamos de Twitch y hoy os voy a recomendar algunas cuentas de Twitter que merecen la pena seguir. La primera, como no, es la cuenta oficial de Los Sims en español. Aquí os enteraréis de todas las novedades, las fechas de lanzamiento y los concursos. Una de las más activas de la comunidad sim española es la de Pequesim. Nos gusta porque postean curiosidades, gifs, encuestas y muchas cosas divertidas. También merece la pena seguir a Simlist 4. Se centra en las novedades, pero retuitean muchos tweets de otros simmers, así que te enteras de muchas cosas. Una de las mejores cuentas en inglés es la de Simbip. Es una de las referencias cuando se trata de seguir las noticias y los rumores de Los Sims. También publican trucos y estrategias. Si queréis encontrar más, usad los hashtags que veis en pantalla. ¡Hola! Soy Lina y hoy les traigo un vídeo de Los Sims 4 vs. La Realidad. Yo creo que lo que tienen Los Sims 4 es que crean como jugadores muy fanáticos, ¿no? Vi que hay mucho fanatismo de Los Sims 4. Incluso yo me considero como muy fanática de Los Sims en general. Entonces como que es ese juego que te hace que quieras saber más y que quieras estar todo el tiempo viendo qué es lo que viene, qué es lo que hay, explorando las posibilidades. Y vi que como que el público es así, ¿no? Como que genera un público muy fan, muy fiel de la saga, digamos. Y acá en Latinoamérica está muy asentado el juego. Yo tengo, la mayor parte de mi público es de Latinoamérica y aman Los Sims 4. Es como un juego que tiene su peso acá desde, ya desde juegos anteriores creo, pero yo lo noto en Los Sims 4 porque es lo que subo en el canal, que es como que es un juego muy fuerte. Yo empecé mi canal de YouTube en realidad porque mi novio me dijo que empezara. ¿Cómo fue la cosa? Yo siempre jugaba a Los Sims, amaba Los Sims y en un momento salieron Los Sims 4. Yo estaba pasando de viciar a Los Sims 3 a acostumbrarme a que era Los Sims 4, que era algo nuevo. Entonces mi novio me dijo, vos hablas mucho, tenés pasta de comunicadora porque estudio comunicación justamente. Entonces me dijo, ¿podría ser buena YouTuber? Y en ese momento cuando me lo dijo fue como que bueno, vamos a ver cómo funciona esto, pero no sabía mucho de con qué me iba a encontrar al empezar. Y la verdad es que me re gustó. Empecé con construcciones, entonces me re gustó poder compartir lo que yo podía construir con mi público, digamos, y que a la gente le empezó a gustar y se empezó a enganchar con eso y empezaron a buscar el canal para construcciones. Me pedían ciertos tipos de construcciones. Entonces eso como que me ayudó y me alentó a seguir. Después me empecé a abrir a otras cosas, digamos, a tutoriales, a gameplays y cosas así, pero empecé por eso. Empecé por diversión porque me gustó el hecho de que vi que la gente lo recibía bien y que quería más. Entonces me emocionaba mucho para seguir haciéndolo. Pero la verdad es que, por ejemplo, yo nunca me había imaginado al poder llegar a estar donde estoy hoy. Nunca me hubiera imaginado con un millón de suscriptores. Entonces es como que no me lo planteé por voy a empezar acá porque quiero llegar a tal punto. No, empecé por diversión y llegué hasta acá. De los Sims 4 urbanitas lo que más me gusta es el tema de los departamentos, el de que cuando los vecinos hagan ruidos molestos o cosas así, poder ir a tocarles la puerta y esas cosas. Eso la verdad es que me gusta mucho. Y qué espero de próximas expansiones. A mí me gustaría particularmente que añadan mascotas. Yo creo que los creadores de los Sims van dándonos de a poquito lo que queremos. Por ejemplo, queríamos infantes y bueno, no lo pusieron en el juego inicial, pero después del reclamo lo pusieron. Entonces yo creo que dentro de poco nos van a poner mascotas porque es como que lo que más, una de las cosas que más se pide. Así que bueno, eso es lo que espero personalmente que agreguen porque yo me moriría de amor y de ternura si me agregan mascotas. Desde mi punto de vista personal, o sea, qué es lo que más me gusta. Me gustan más los packs que son realistas. O sea, me gustan los que se asocian a la realidad. No uso mucho sinceramente los packs que son así medios de fantasía. Todos esos no los pongo mucho en uso porque yo creo... O sea, a mí me gusta jugar con cosas que se asemejen a la realidad, digamos. Y bueno, justamente el pack de papás y mamás me fascinó en el hecho de que ponen cosas que son como muy típicas de cosas que pasan con los padres a diario y esa cosa de esa relación con la realidad que tiene me fascina. Entonces esos creo que son mis packs preferidos. Diseñar un puente en los Sims 4 no es tan sencillo como parece. En nuestro primer tutorial voy a explicaros un truco para construir puentes de manera sencilla. Además, hemos recopilado todos los lugares en donde los Sims pueden hacer ñiqui ñiqui. Los packs de contenido añaden algunos nuevos, así que seguro que hay alguno que no conocéis. Y para celebrar el anuncio de los Sims móvil, en nuestra sección Retro Sims recordamos algunos de los juegos portátiles más curiosos de los Sims. ¿Queréis levantar un puente de forma sencilla? En el modo construir usamos la herramienta piscina para crear un río. Añadimos dos habitaciones a ambas orillas y las seleccionamos para elegir la pared más baja. También bajamos al máximo la barra de altura de los cimientos. Ahora subimos un piso y en las herramientas de habitaciones seleccionamos el cuadrado plano para así crear el puente. Lo estiramos hasta que tenga el tamaño justo y después borramos las paredes para dejar solo las que sujeten el puente. Ya solo queda poner las escaleras con su barandilla y unas verjas a juego en la parte superior. Podéis pintar piedras en las escaleras con la herramienta diseños de pared y la base del puente con la herramienta frisos. Un truco de la Simmer e una llina para que el puente parezca más real es coger una escultura de pared, ponerla en el hueco del puente y agrandarla pulsando la tecla mayúsculas y admiración para que parezca los pilares del puente. Mirad que bien queda. En el mundo de los Sims todas las facetas de la vida se muestran con mucho sentido del humor. Las relaciones amorosas las llaman hacer ñiqui ñiqui y lo más gracioso es descubrir los lugares en donde pueden hacerlo. La cama, el jacuzzi, la tienda de campaña o la sauna aparecen en todos los juegos. ¿Sabíais que en los Sims 2 con parte en piso podían hacer ñiqui ñiqui en un helicóptero? Y en los Sims 2 noctámbulos en un fotomatón. En los Sims 3 triunfadores estaba la máquina del tiempo y en los Sims 3 hacia el futuro hacían ñiqui ñiqui volando en la mochila propulsora. También en un globo aerostático y en una góndola, objetos que vendían en la store. Los Sims 4 estrena algunos sitios extraños para ponerse cariñosos como el cohete espacial o el observatorio. En los Sims 4 que damos se añadió el vestidor y los arbustos frondosos. Pero la locura total llegó con los Sims 4 vampiros. Los habitantes de la noche pueden hacer ñiqui ñiqui dentro de un ataúd y también cuando se convierten en murciélagos. Así es la loca vida amorosa de los Sims. Pura fantasía. Ahora que está a punto de estrenarse los Sims móvil, es un buen momento para recordar otros juegos portátiles de la saga. ¿Recordáis el primero de todos? Fue los Sims 2 para móvil y apareció en el año 2006. Los teléfonos de aquella época eran muy limitados, aún no existía el iPhone ni Android, así que no se podían hacer cosas como crear Sims o construir casas. Ni siquiera podíamos preparar la comida. Pero en 2008 llegó los Sims 2 mascotas, en donde no controlábamos a los Sims, sino a sus perros y a sus gatos. Los Sims 3 también tuvo su versión para smartphones, pero no podías crear un Sim desde cero y no había niños, todos eran adultos que no envejecían. Junto a estas versiones de los juegos de PC, también salieron spin-offs muy curiosos, como los Sims Bolos y los Sims Villar, que eran una simulación de estos deportes. O los Sims DJ, en donde debíamos superar minijuegos musicales con la música de nuestro móvil. Los Sims Gratuitos se estrenó en 2011 y ha sido el juego portátil con más éxito de los Sims. A ver qué sorpresas esconden los Sims móvil. ¿Participasteis en el concurso del personaje secreto del mes pasado? Habíamos escondido en el vídeo un Sim con un pulpo en la cabeza en la bolera. Él fue el que lo encontró, así que se ha ganado unos códigos de los packs Cuarto de Niños y Glamour Vintage. ¡Felicidades! Este mes sorteamos un código de los Sims 4 papás y mamás entre todos los que encuentren el personaje u objeto que no pertenece al juego y que nos envíen la respuesta a la dirección que veis en pantalla. EA suele lanzar una expansión de los Sims 4 todos los veranos, así que estamos a punto de descubrir cuál será la próxima y seguro que os han llegado rumores de sus protagonistas. Estamos deseando compartir con vosotros todos sus secretos. ¡Nos vemos en Universo Los Sims! ¡Suscríbete al canal! ¡No! miten ¡Suscríbete al canal! ¡Bueno!